Hola a todos y a todas, espero que estéis en un día estupendo. Nosotros vamos a continuar con las ecuaciones logarítmicas. Las ecuaciones logarítmicas son muy sencillas, pues, cogiéndoles el truco y se les coge rápidamente, es como una especie de juego, ¿vale? Las ecuaciones trigonométricas, o sea, logarítmicas, perdón, tienen una serie de normas, una serie de reglas que siempre, siempre se deben aplicar y siempre responden a todas las ecuaciones. Por ejemplo, 2 logaritmo de x es igual a 3 más logaritmo de x partido de 10. Bueno, lo único que hay que saber es que vamos a deshacer esta parte de aquí. 2 logaritmo de x que no me estorba es igual a 3 más el logaritmo de x que no me cambia, pues estaba sumando, se queda sumando y el 10 que estaba dividiendo pasa restando. Lo que está dividiendo pasa restando y lo que está restando pasa dividiendo, ¿vale? Es igual, siempre la inversa y con la misma norma. Entonces, 2 logaritmo de x es igual a 3 más logaritmo de x menos logaritmo de 10. Simplemente sería agrupar, y es logaritmo de x es igual a 3 menos 1, logaritmo de x es igual a 2. Y como ya tengo lo que me vale, simplemente es elevar 10 a 2, que es lo mismo que x, y x me vale 100. Bien, su solución es que x vale 100. En el siguiente ejemplo, un poquito más complicado, tenemos logaritmo de x más logaritmo de x más 3 más, perdón, igual a 2 logaritmo de x más 1. Bien, pues exactamente igual. Lo que está sumando, cambia a multiplicando, y al revés. Entonces, logaritmo de x por x más 3 es igual a logaritmo de x más 1 al cuadrado. Lo que el término o el número que esté delante del logaritmo, por lo general pasa detrás, elevándose a dicho número, a no ser que tengamos más superación, ¿vale? Por lo tanto, nos queda x por x más 3 es igual a x al cuadrado, x más 1 al cuadrado. Nos queda, o parece que nos queda una ecuación de segundo grado, que como ya veremos al agrupar, nos damos cuenta de que no. Y nos queda simplemente una ecuación de primer grado, y una ecuación muy sencilla, pues nos queda que x menos 1 es igual a 0, y x es igual a más 1. Pues su solución es que x es igual a más 1. Esperad que os haya resuelto vuestras dudas, nos vemos en el próximo vídeo. Desde aquí un besito enorme, y un saludo.